Solícito, el silencio se desliza por la mesa nocturna, rebasa el irrisorio contenido del vaso. No beberé ya más hasta tan tarde, otra vez soy el tiempo que me queda. Detrás de la penumbra yace un cuerpo desnudo, y hay un chorro de música insidiosa disgregando las burbujas del vidrio. Tan distante como mi juventud pernocta entre los muebles, el amorfo, el tenaz y oxidado material del deseo. ¡Qué aviso más penúltimo amagando en las puertas los grifos, las cortinas! ¡Qué terror de repente de los timbres! La botella vacía se parece a mi alma. Por las ventanas, por los ojos, de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas, y por debajo de las puertas entra la noche.